amigos muy buenos días les saludamos una vez más desde su canal de coleccionables el día de hoy tenemos el casco black series de boba fett este es un casco que apareció en el año 2020 fabricado por disney y hasbro coincide también con el 40 aniversario del episodio 5 de star wars el imperio contraataca y es la segunda versión que aparece de este casco ya que hace algunos años apareció otro modelo similar de hecho también lo tenemos en nuestro canal es uno de nuestros primeros vídeos este casco cuenta también con algunas funciones electrónicas y funciona con una batería triple a la cual no se encuentra incluida este nuevo modelo promete tener una muy buena calidad en el detalle que seguramente querrán ver vamos a abrirlo para ver cuál es su contenido y esta amigos es la primera vista que tenemos de nuestro casco nada más abrir la caja amigos recuerden suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cuando aparezcan nuevos vídeos adiós 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 aquí tenemos nuestro casco vamos a colocarlo aquí un momento y como pueden ver amigos el casco ya se encuentra ensamblado solamente hay que colocar este componente que tenemos aquí vamos a acercarlo un poco para que lo puedan ver y este es el aspecto que tiene este lo vamos a colocar posteriormente el casco por supuesto incluye alguna documentación aquí tenemos esta hoja que es una advertencia básicamente y lo más importante tiene este manual de instrucciones que nos va a indicar como hacer uso de este casco así como de su único componente que debe ensamblarse como pueden ver amigos este casco tiene un muy buen aspecto de hecho aquí podemos ver la característica abolladura del casco de Boba Fett vamos a girarlo un poco para que lo puedan ver más a detalle aquí la tenemos pero adicionalmente el casco también tiene muy buenos detalles de los acabados tiene bastantes signos de desgaste que podemos apreciar aquí y estos le dan un aspecto bastante realista sin duda es un casco que les va a gustar otro detalle realista de este casco es este pequeño accesorio que podemos encontrar en el lado derecho justamente aquí este casco se encuentra muy bien detallado y la parte interior no podía ser la excepción así que les hemos preparado una serie de vistas para que puedan verlo un poco más a detalle seguramente les va a gustar ¡Suscríbete al canal! en el interior nuestro casco tiene unas correas para poder ajustarlo vamos a iluminar un poco más esta zona para que lo puedan ver mejor de hecho estas correas se pueden retirar y las vamos a mostrar más a detalle posteriormente las baterías de nuestro casco se encuentran debajo de esta cubierta y para retirarla solamente hay que presionarla hacia la parte de atrás del casco de este modo ya se nos cayó bueno pues aquí tenemos la tapa y esta tiene dos puntos de anclaje que podemos ver aquí aquí hay uno y este es el otro lugar donde se va a sujetar vamos a acercarlo un poco para que puedan ver el aspecto de esta cubierta de la batería hay que retirarla con un destornillador con punta de cruz y aquí tenemos nuestro destornillador vamos a retirar este tornillo aquí tenemos la tapa de la batería vamos a colocarla por aquí y aquí es donde vamos a colocar nuestra batería triple A que ya tenemos aquí en la mano vamos a ponérsela y vamos a cerrar de nuevo esta cubierta ahora solo falta esta cubierta vamos a presionar para colocarla la única pieza para ensamblar es este accesorio vamos a colocarlo antes vamos a observar que aquí tiene estos dos puntos de anclaje y en la parte de abajo tiene estos conectores otra observación importante es este botón si amigos este es un botón solo hay que presionarlo para activarlo y después lo levantamos con la mano de este modo a ver vamos a ponérselo y solamente tenemos que presionarlo con un poco de fuerza para que este quede anclado al casco y ahora sí aquí tenemos nuestro casco ensamblado así es como luce vamos a activar este accesorio presionando el botón y ahora vamos a observar que en la parte delantera tiene estos LEDs que parpadean de forma intermitente esto indica que se ha colocado bien y ahora que está activado nuestro accesorio no solo vamos a ver los LEDs sino que también la parte interior se ilumina y para tal efecto hemos preparado una serie de tomas para que puedan verlo un poco más a detalle que nos vemos Para apagar el accesorio solamente hay que levantarlo de este modo Y este ya no va a volver a encender Hasta que presionemos nuevamente el botón Pensamos que es importante mencionar que estas son las únicas funciones electrónicas con que cuenta este casco A diferencia de la versión anterior que si tenía frases de Boba Fett Y que podrán ver también en nuestro canal El casco por dentro como ya habíamos mencionado tiene estas correas que ya separamos previamente Con el propósito de poder mostrárselas mejor Esta es la vista que tiene Y esta es la parte de atrás Esta va a ser nuestra principal referencia Aunque también en estos postes tiene unos anclajes Que se pueden colocar solamente en una posición Así que no hay ningún problema Este accesorio está elaborado en imitación piel Aquí podemos ver algunos dientes que van a ayudar a ajustar el alto del casco Aunque hay que mencionar que en lo que a nosotros respecta Consideramos que faltó un poco más de ajuste La parte de atrás que es nuestra mencionada referencia Cuenta con un engrane para poder ajustar el ancho de la misma Esperamos que se pueda observar Solamente hay que girarlo de un lado a otro Para hacerlo más pequeño O en dirección opuesta para poder agrandarlo Vamos a agrandarlo un poco Y así amigos es como se puede ajustar este casco Vamos a tomar este casco para poder mostrárselos más a detalle De hecho aquí van a poder ver algunos ángulos En realidad les preparamos unas vistas Pero antes queremos que lo vean así El diseño de este casco es muy bueno Y está diseñado de tal forma Que los rayones no solamente se encuentran pintados Sino que incluso se pueden sentir al tacto Esto le da bastante realismo ¡Suscríbete al canal! Recuerden que si desean ver más videos relacionados a cascos Y algunos sables de Star Wars En sus diferentes versiones En este canal podrán ver algunos más Al final de este video les mostraremos algunas sugerencias Y ahora amigos ha llegado el momento de probarnos este casco Penosamente una vez colocado el casco Este tiende a levantarse De hecho de este movimiento Si lo soltamos se sube a esta otra posición ¿Cómo nos afecta esto? Bueno los ojos en vez de que nos queden al frente Nos quedan más abajo Así que no podemos ver correctamente De hecho no sabemos si está bien alineado el casco Nosotros pensamos que esto habría podido corregirse Si a las correas les hubieran dado un poco más de espacio Para poder ajustarlas Pero el espacio que tiene es un poco reducido Y si usted es de cabeza grande Pues le va a quedar un poco chico A ver vamos a tratar de ajustarlo nuevamente Parece que ahí se ve un poco mejor Sin embargo sigue con esa tendencia a levantarse Lo cual vuelve a desalinearlo con nuestros ojos Hicimos algunas pruebas Y entre una de ellas fue quitar las correas Que lleva el casco por dentro Y parece que así ajusta un poco mejor Y a pesar de ello Si consideramos que este casco vale la pena La verdad es que tiene muy buen detallado Tanto por fuera como por dentro Y seguramente les va a gustar Vamos a probar este accesorio Y así amigos es como luce nuestro accesorio Ahora que lo estamos usando Realmente la pantalla interior No se ve muy bien por dentro Por la situación del visor que tiende a bajarse Vamos a subirlo para apagarlo Y así amigos es como funciona este casco A pesar de los problemas para el ajuste Que no creo que todo el mundo los tenga Este casco seguramente les va a gustar Por los acabados exteriores Y también por los acabados interiores Si ustedes lo van a utilizar para algún disfraz Es excelente opción Y seguramente querrán tenerlo en su colección Bien amigos eso ha sido todo Como siempre agradecemos mucho su atención Y sus likes también son bienvenidos Recuerden compartir este video con sus amigos En redes sociales para que puedan ver este casco Black Series de Boba Fett Y también suscribirse a nuestro canal Si es que aún no lo han hecho Nos veremos en el siguiente video Muchas gracias y hasta pronto Es como el de Darth Vader un poco sofocante ¡Suscríbete al canal!